Después de muchas diatribas en una cumbre presidencial los líderes arparon en un paseo oficial Resentidamente el cielo se nubló, el barzo en el que iban de pronto naufragó Y así fue, y así nació la isla ¡Presidencial! Listo, ya nos podemos largar de esta isla maldita ¡Viva Alan García! Ok, Alan, lo felicito Pero larguémonos rápido antes de que llegue Char ¡Epa, Epa! ¡Me fue la gran puta! ¿A dónde creen ustedes que van con esa balsa? Tranquilo, Hugo Vamos, buscamos ayuda y volvemos a respetarnos Ya venimos, espere ahí Pues esa balsa es un derecho de todos los que estamos en la isla ¡O nos vamos todos o no se va nadie! ¿Ya llegamos, señores? Falta poco, Evo ¡A paso de vencedores! ¡Ay, coño! ¡Quítamelo! 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 ¡Bruja! Señores, es obvio que no todos pueden irse en la balsa ¡Es que les tengo una propuesta! Ahora, resolvamos esto con una competencia Ganará el que pueda hablar más, por más tiempo posible No más... Usted, Hugo, tiene más vida que... Estoy completamente oponido Muy buena idea, señor A mí me gusta Yo puedo competir libremente y todos podemos hacer Yo recuerdo... ¡Usted se calla! Yo pienso que deberíamos resolver esto como se resuelven las cosas en España ¿Qué ha sido eso? ¿Masándolos a todos? Sí, gracias Es una... Bueno, buenos días ¡Ya, gilipollas! Se decidirá con un partido de fútbol Los ganadores podrán escapar de la isla en la balsa Y los perdedores quedarán atrapados para siempre Sí, señoras y señores Bienvenidos al primer partido de fútbol de la isla presidencial Entre los mandatarios alineados y los no alineados A ver, cuéntame, Daniel ¿Cuál es tu pronóstico para este juego? Es verdad, Ronaldo Con el tránsito Muy rico Dale, por culo Es una pelota Atenta, igualito Está enfermo este No nos queda más que esperar el pitazo inicial ¡Y ole! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!